Los trabajos para la colocación del concreto hidráulico en el carril que corre de sur a norte de la carretera internacional, en el tramo de la calle 300 a la 200 en Ciudad Obregón, siguen adelante y el avance ya es más notorio. En la actualidad, es fácil ver cómo la pesada maquinaria ya está haciendo las labores para la compactación del terreno para posteriormente darle paso a dicho material. Esto forma parte de la continuidad que se le está dando al concreto hidráulico el cual llegó hasta el puente elevado de la calle 300. Con estos trabajos, ese carril será conectado a la calle sufragio efectivo, en la que también ya están en marcha las acciones correspondientes en torno a la modernización de esas arterias viales. Debido a lo anterior, el carril que corre de norte al sur de Ciudad Obregón fue convertido en doble sentido para el tráfico vehicular, por lo que el llamado es constante de parte de las autoridades tanto de la Policía Federal como del Departamento de Tránsito Municipal para que se extremen las precauciones, se respeten los señalamientos y sobre todo, que no conduzcan sus unidades mecánicas a exceso de velocidad para prevenir los accidentes. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las Noticias, Marco Antonio Palma.